En este webinar de hoy seguimos hablando de los equipos de alto rendimiento y lo primero que queremos presentarles es una diferenciación entre lo que son los grupos y lo que son los grupos. Dentro de una empresa, por ejemplo, en un departamento, digamos el departamento de marketing, puede haber un grupo de personas que tienen diversas tareas asignadas dentro del área de marketing, pero no forman un equipo en el sentido de que cada uno sigue actuando de forma independiente, aunque, claro, la actitud y la actividad de cada uno influye en los demás. Es decir, el grupo es algo más abierto, mientras que el equipo es algo más cerrado. En primer lugar, porque hay un objetivo común que no es tanto hablar del departamento de marketing como, por ejemplo, el lanzamiento de un nuevo producto o el trabajo dentro del departamento de finanzas de mejora de la información financiera. Es decir, hay objetivos más concretos y en el equipo, por lo tanto, el grupo de personas está comprometido con un propósito común. Un propósito común que requiere, exige metas de desempeño y con un enfoque que hace que todos los miembros sean mutuamente responsables sean mutuamente responsables, puesto que el resultado, el propósito del equipo es uno en muy concreto, todos los miembros de ese equipo son, diríamos, solidariamente responsables con el resultado de la actividad del equipo. Luego está la cuestión de qué papel tienen los líderes en equipos productivos o equipos de alto rendimiento. Las habilidades consisten en que tienen que ser más un coach, un acompañante, un entrenador y no alguien en que emite órdenes continuamente. Ayuda a definir, analizar y resolver problemas. Por definición, todo equipo tiene que abordar un problema, un problema que requiere de una solución y esa solución puede ser y generalmente es compleja y el líder ayuda a definir, analizar y resolver problemas, pero fíjense que no decimos que el líder los resuelve él, sino que ayuda a los demás. Es un catalizador y un facilitador, que eso también es un coach. Estimula la participación de los demás miembros del grupo, porque si hay miembros del grupo que no están participando activamente, que son miembros pasivos del grupo, del equipo, el equipo realmente no está utilizando todos los recursos disponibles y en este caso serían los recursos de personas para conseguir el objetivo. Y en definitiva, como hemos dicho anteriormente, sirve como facilitador. Está, por cierto, muy de moda hoy el concepto de líder servidor, es decir, es una líder, un directivo, un dirigente, que está al servicio de los demás y esto se ve muy claramente en los líderes de los grupos, o mejor dicho, de los equipos de alto rendimiento. Para eso tiene que tener un conjunto de valores. Hay un valor fundamental que es el de la confianza. La confianza es un proceso. Uno no empieza a confiar en otro u otro en uno de una vez y para siempre. La confianza es un proceso en el cual las partes implicadas van conociendo mejor a las otras partes o van conociéndose mejor entre sí y como consecuencia de ese conocimiento, de esa unidad de acción, se va desarrollando la confianza. Naturalmente, la confianza exige el respeto a los compañeros. Y luego, poner al equipo en primer lugar. Poner al equipo en primer lugar, de nuevo, es una característica del líder servidor. Estar al servicio del equipo, que es lo primero y su papel, que es muy importante, es el de ser un servidor, un acompañante, un facilitador de todos los demás miembros del equipo. Ya hemos dicho que en un webinar anterior que los equipos o que muchos autores dicen que los equipos son la gran esperanza de las organizaciones y que al mismo tiempo son el gran problema de las organizaciones. Y de ahí la popularidad. A veces incluso pudieran producirse excesos en la creación de equipos. Pero, volviendo a la popularidad, está claro que los equipos tienen mejor rendimiento que las personas cuando las tareas necesitan habilidades múltiples, juicio y experiencia. Se han hecho muchos experimentos de, por ejemplo, preguntar a un grupo de personas que forman un equipo el número de bolas o de caramelos que hay en un frasco, en un recipiente. y cuando se pregunta individualmente a las mismas personas, pues dan resultados lógicamente diferentes, pero en general muchísimo más desviados del número auténtico de bolas o de caramelos que hay en el recipiente que cuando se pregunta a un equipo que es capaz de debatir entre ellos y de llegar a una respuesta. Es decir, que la eficacia de los equipos en muchísimas actividades es superior al de las personas, incluso las más inteligentes, está fuera de duda. Los equipos son una forma mejor de utilizar los talentos individuales. Los talentos individuales que duda cabe que son importantísimos, pero nadie tiene todos los talentos necesarios para abordar una tarea, sobre todo si la tarea es compleja. al formar equipos se están poniendo a trabajar conjuntamente personas que tienen talentos diferentes y talentos complementarios. Recuerden que en un webinar anterior les decíamos que un equipo que tenga solo un tipo de personas con un solo tipo de talento no va a ser eficaz porque va a faltar la diversidad de enfoques, de planteamientos y de la diversidad precisamente volveremos a hablar un poco más adelante. Claro, además los entornos y también nos hemos referido mucho a los entornos, al entorno que cambia continuamente, el equipo puede tener y debe tener una flexibilidad y una capacidad de respuesta mayor ante los cambios del entorno precisamente porque los cambios del entorno son muy complejos y no todas las personas individualmente son capaces de captar todos los cambios complejos que se producen en los entornos. alguien se fijará más en algunos aspectos, otras personas tendrán en cuenta otros diferentes y seguramente el conjunto de la visión del cambio o del entorno que cambia será mucho más total, más amplia en los equipos. Y los equipos empoderados, bueno, la palabra empoderados a mí no me gusta nada, pero se está utilizando, como ustedes saben, en entornos empresariales, se quiere y es una mala traducción del inglés, pero decimos empoderados porque lo que queremos decir es en realidad que cada uno tiene la capacidad o bastante capacidad de acción independientemente de la de los demás que no están sometidos ni mucho menos sojuzgados. Y esto lo que hace es mejorar la satisfacción y la moral de los trabajadores. A nadie le gusta ser una figura decorativa, a nadie le gusta ser una figura que depende absolutamente de otra, es decir, que sería lo contrario del empoderamiento y es lógico que esto mejore la satisfacción en el trabajo, el bienestar, la moral y como consecuencia de todo ello el rendimiento, es decir, la productividad y la continuidad de la organización. También eso hace aumentar el compromiso porque cuando yo me siento empoderado, cuando me siento que se me da un margen de actuación, yo me comprometo más con mi trabajo y con mi empresa. Y también promueven la diversidad. Cuando una persona con talento, inteligente y con autonomía tiene una misión, una tarea determinada y de repente se le encarga que forme parte de un equipo para conseguir un objetivo determinado, la diversidad de las personas que forman el equipo es esencial y solamente se promueve esta diversidad cuando no hay, por así decirlo, cadenas que nos atan a ideas preconcebidas de otros cuando tenemos libertad de actuación y cuando somos conscientes de nuestros talentos y quien es consciente de sus talentos generalmente también es consciente de sus carencias y precisamente por esas carencias personales promueven la diversidad del grupo. Las dinámicas grupales son los fenómenos que se producen en el grupo en el equipo y hay normas que pertenecen a todo el grupo normas que a veces no están escritas seguramente la mayoría de ellas son informales que el grupo adopta para regular y coordinar el comportamiento de los miembros del grupo en cuestión de horarios cuestión de que por ejemplo nadie habla por segunda vez antes de que todos los miembros del equipo han hablado por primera vez que nadie monopoliza la conversación o el debate que el debate entre dos miembros o tres del equipo que aísla a los demás es contraproducente y invita a los que no forman parte de esos subgrupos a desentenderse de la tarea y luego está la cohesión grupal la cohesión es la la convicción de que juntos somos mucho más que la suma de cada uno de nosotros por lo tanto y la cohesión también depende de la confianza antes he hablado de la confianza pero y que como la confianza más que un momento es un proceso en el que la confianza se va desarrollando mutua y recíprocamente entre los miembros de un equipo a medida que se conocen mejor a medida que conocen mejor sus modelos mentales sus talentos y también sus carencias o dificultades pero en este contexto quiero recordarles una definición de la confianza que me dio un profesor en Londres hace unos 30 años y que me impactó me impactó tanto que aún la recuerdo hoy y decía era una profesora la confianza es la seguridad de que si yo comparto contigo mis vulnerabilidades no te aprovecharás de ellas para hacerme daño a mí me parece una definición preciosa primero porque reconozco que tengo vulnerabilidades todos las todos las tenemos y yo me permito poner confiar participar contigo en una de mis vulnerabilidades y tú en lugar de querer aprovecharte de ellas para destruirme para hacerme daño para afectarme negativamente me vas ayudar y esa es la esencia de la confianza que en una definición que como les digo me parece maravillosa y en la cohesión grupal en realidad lo que se va consiguiendo es un aumento de la confianza y depende de factores como las similitudes la atracción mutua la proximidad el tamaño del grupo en cuanto al tamaño del grupo hay diferentes clasificaciones pero por ejemplo se sabe que el tamaño del grupo ideal para muchas actividades no debería sobrepasar el número de 12 de 12 miembros de 12 personas y cuando hay competición cuando hay competencia cuando hay rivalidad si esa rivalidad está contenida en la cohesión y está sustentada en la confianza junto con el acuerdo general sobre los objetivos del equipo estaremos ante dinámicas grupales muy positivas que se necesita para ser un buen jugador de equipo es decir jugador significa que participa en la tarea pero que sabe que necesita de otros compañeros de otros jugadores para conseguir para conseguir logro de la tarea pues por ejemplo en algunas zonas del mundo se premia se reconoce más el colectivismo la idea de que nadie debe sobresalir sobre nadie la idea de que yo me casi me elimino o me anulo o me disminuyo en favor de lo colectivo y otras en las que el individualismo sobrepasa y se impone yo creo que los dos extremos son negativos son deficientes porque nuestro individualismo está reflejando lo que es propio nuestro y precisamente lo que aquello que nosotros vamos a aportar al equipo que es diferente de lo de otros y por lo tanto como digo lo ideal es una mezcla sabia entre lo individual y lo colectivo eso en cuanto a la personalidad en cuanto a las habilidades personal interpersonales pues una de ellas es la de capacidad para gestionar los conflictos ya hemos visto en otro webinar que lo importante no es que no haya conflictos porque son más o menos inevitables ahí donde hay un grupo de personas trabajando perdón pero lo que tenemos es que tener la habilidad para entender que los conflictos pueden suponer saltos hacia adelante una vez que se han superado y casi todos se pueden superar otra habilidad es la de la colaboración de hecho en algunos escritos que yo mismo he realizado en algunos trabajos que yo mismo he realizado he puesto la colaboración como la actitud como la capacidad más importante que se puede tener en una organización como vamos a dedicar otro webinar a la colaboración no quiero extenderme ahora más pero por favor retengan esta idea que acabo de decirles que naturalmente ustedes pueden discutirla compartirla o no de que la colaboración es la habilidad más importante es una especie de meta habilidad es decir habilidad que nos permite otras habilidades y las habilidades de comunicación que también a las que también hemos dedicado otro webinar si no sabemos comunicarnos tanto en la comunicación verbal como en la no verbal va a ser difícil que seamos buenos jugadores de equipo y luego habilidades directivas quizá la fijación de objetivos corresponde más a personas que tienen un cierto nivel directivo dentro de la organización pero todos tenemos que tener habilidades directivas en primer lugar para que los objetivos que se han fijado a lo mejor a nivel más alto en la organización los bajemos a nivel de nuestro equipo específico diciendo esos objetivos más generales que nos han puesto en la empresa traducidos a nuestro grupo significan esto y lo otro y lo de más allá es decir estamos por así decirlo dividiendo el objetivo más global en objetivos más alcanzables por el grupo y porque la suma de todos los objetivos parciales de los diferentes equipos va a lograr alcanzar el objetivo global de la organización controlar el control es imprescindible y el control con confianza es decir con la seguridad de que nadie se va a aprovechar de mí es eficaz para mí mismo y para los demás hacer una monitorización es decir otra para otro anglicismo que no me gusta un seguimiento cercano próximo y continuo de lo que está ocurriendo en el grupo y proporcionar feedback y de proporcionar feedback también hemos hablado recuerden que yo les decía que todos decimos que tenemos feedback pero lo que está implícito en nuestro deseo es que el feedback sea positivo y que el feedback desgraciadamente a veces duele y que una manera de que duela menos y una manera muy creativa de dar feedback es en lugar de hacer afirmaciones hacer preguntas la cuestión de las preguntas es tan importante que necesariamente a esta cuestión vamos a dedicar otro webinar porque hoy en día se habla de que se puede gestionar una empresa por preguntas y Peter Drackel el gran gurú de la gestión de la administración de empresas del siglo XX dijo una vez que era mucho peor una buena respuesta a una mala pregunta que al revés y por lo tanto lo importante son las preguntas y luego otra habilidad directiva es establecer los roles de trabajo cada uno tiene su predisposición para asumir un determinado rol recuerdan los cinco roles de los que hablábamos en otro webinar pero el directivo tiene que tener la capacidad de captar las habilidades y capacidades de las personas que forman parte del equipo para asignarles los roles más adecuados que va unido a la asignación de tareas de las de las Gracias. 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 ¿Cuáles son los retos, las dificultades para que los miembros de un equipo sean verdaderos jugadores, es decir, personas conscientes de que es un juego de equipo en el que mucho más que la aportación individual, lo que importa es el trabajo, la aportación del equipo en su conjunto. Y son las mayores dificultades que afrontan los directivos para introducir equipos en la organización, porque si lo que hacemos es formar equipos con personas que por su talante, por su formación, por su historial, están acostumbradas a trabajar en solitario, están acostumbradas a trabajar de forma que creen que es la más eficaz, va a costar mucho entrenarles para que lleguen a ser verdaderos jugadores. Y existe una resistencia en la creación de los equipos cuando hay una cultura individualista que predomina sobre la colectivista. Hablábamos de la necesidad del equilibrio entre las dos. Una cultura individualista que predomina sobre la colectivista, por ejemplo, es más frecuente de observar en firmas, en empresas de servicios profesionales, auditores, abogados, consultores, porque la cultura que arrastran, seguramente erróneamente, pero es la cultura que traen del pasado de su organización, es que lo importante es que una sola persona sea la que aborde y resuelva un problema. Pues en este caso, esas personas difícilmente van a ser buenos jugadores. Y cuando una organización ya establecida pone todo el foco en el trabajo de equipo en detrimento de las actividades individuales. Esto sería lo contrario. Si queremos anular, o si la empresa quiere anular, aunque sea de manera inconsciente, aunque sea de manera no querida o programada, la individualidad, lo que nos hace diferentes, va a ser difícil que, si esa es la cultura de la empresa, se puedan conseguir verdaderos jugadores. Porque, como digo, la cultura de la empresa está poniendo el foco en lo colectivo y está dejando de lado lo individual. A continuación, vamos a hablar del efecto de la diversidad de los empleados en los equipos. La diversidad es un concepto relativamente reciente en el mundo de las empresas, seguramente debido a los cambios en el entorno, debido a la globalización, debido a que el mundo ya es muy pequeño, debido a que cada día se forman equipos, grupos o personas que desde diferentes, incluso continentes, están trabajando dentro de un equipo y para eso se necesita aceptar la diversidad. Si no se acepta, si lo que se quiere es la uniformidad, estamos ante esa situación en la que predomina lo colectivo y, por lo tanto, excluye o disminuye la importancia de lo diverso. Pero la diversidad lo que aporta son perspectivas nuevas y múltiples sobre los asuntos de la empresa que ayudan al equipo a identificar soluciones creativas o únicas y a evitar las alternativas más débiles o menos fundamentadas. Luego está la dificultad del trabajo conjunto que puede hacer más difícil unificar un equipo diverso y llegar a acuerdos. Pero pensemos en la riqueza de los equipos diversos. Claro que va a hacer más difícil la tarea de organizar y unificar y de llegar a acuerdos. Lo va a hacer más difícil al principio, pero los resultados van a ser espectacularmente mejores. Y, aunque las ventajas de la diversidad se disipan con el tiempo, se disipan con el tiempo, entre otras cosas, porque cuando la diversidad es aceptada, la diversidad es asumida y la vivimos con normalidad, pues casi ya deja de ser diversidad. Por lo tanto, con el tiempo, la diversidad se va disipando. Pero el valor añadido de equipos diversos aumenta cuando el equipo adquiere mayor complejidad, mayores atribuciones y mayores tareas. Vamos a hacer ahora una lista de chequeo de cómo crear un equipo productivo. Lo primero es tener un propósito o una visión claros. Es decir, el equipo tiene un propósito, una misión, realizar una tarea, una función, conseguir un objetivo que es útil para la misión y el propósito generales de la empresa y lo que hace este equipo es aportar una parte de ese propósito o visión global. Pero tiene que ser clara tanto el propósito como la misión dentro del propio equipo, que será, como digo, una subdivisión, una parte acotada del propósito o del objetivo general. Fijar metas de desempeño concretas. El equipo tiene la tarea de realizar una misión, una tarea, y tiene que haber metas de desempeño, hitos, momentos en los que hay que pasar revista a lo ya logrado, a lo ya pendiente de lograr y ver qué tenemos que hacer para terminar la tarea teniendo en cuenta lo que ya hemos realizado. Componer el tamaño y mezcla del equipo. De esto ya hemos hablado suficiente, de los diferentes caracteres, de tener en cuenta, recuerdan que yo citaba el término los tocapelotas, las personas que pueden parecer tímidas o retraídas. Por lo tanto, cómo mezclamos todas estas personas con todos sus modelos mentales y todas sus características personales es un indicativo o es, mejor dicho, una necesidad para que el equipo sea productivo. Acordar la estructura apropiada para la tarea. La estructura apropiada para la tarea puede ser que todo el equipo está siempre y a la vez centrado en la tarea o la tarea se puede dividir en partes, en elementos, en componentes y se asignan partes de estos elementos o componentes a diferentes subgrupos dentro del equipo. Es decir, ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar individualmente y luego lo ponemos en común. Lo ponemos en común todo desde el principio. Si es así, ¿cómo vamos a llevar los debates o las conversaciones o los incluso diferencias de opinión? Delegar la autoridad. Ya hemos hablado anteriormente de que las personas necesitamos autonomía, necesitamos ser y perdonen por la expresión otra vez, empoderadas. Es decir, quien tiene la autoridad debe darse cuenta de estas necesidades para que delegue que no quiere decir delegar, no quiere decir confiar plenamente y sin ningún control. Delegar quiere decir ceder responsabilidades a otros pero sabiendo que yo también como directivo, como líder tengo la obligación de ejercer un cierto control sobre cómo están actuando las personas en las que he delegado. Proporcionar acceso o controlar los recursos. Ya hemos hablado de los recursos muchas veces. No siempre nos referimos a recursos financieros ni quizás sean lo más importante en muchos casos. Hay recursos de tiempo, hay recursos de medios tecnológicos, por supuesto hay recursos financieros, hay recursos de contactos y tenemos que proporcionar acceso o controlar estos recursos necesarios para completar la misión del equipo. El sistema de recompensas y el sistema de reconocimientos no puede ser ni totalmente al grupo ni totalmente a una o determinadas personas del grupo. Tiene que haber un sistema que recompense al grupo en su conjunto pero también reconozca individualmente las aportaciones de cada uno. Ese es el mix de recompensas grupales e individuales. Y luego estimular la longevidad y estabilidad de los miembros del equipo. Es cierto que hay que estimular esta longevidad y esta estabilidad pero no es menos cierto que y también lo he citado en un webinar anterior hay industrias enteras que forman equipos para una determinada tarea y cuando la tarea está terminada los equipos se disuelven. Por ejemplo la producción de una película que es un caso claro de un conjunto de expertos de técnicos de artistas de productores que se unen con el fin de guionistas por supuesto que se unen con el fin de producir esta película y cuando la película termina el equipo se ha disuelto el equipo se ha disuelto hasta el siguiente proyecto lo ideal es que si el primer proyecto ha resultado bien se siga contando con el mismo equipo y esa sería la longevidad y la estabilidad aunque la tarea sea diferente aunque se trate de hacer otra película luego hay equipos que no son productivos y hay síntomas el no alcanzar las metas es obviamente un síntoma de fracaso de no producción cuando la comunicación es cauta y reservada quiere decir que hay una parte de la comunicación que yo no estoy compartiendo con los demás que puede ser una parte de las ideas que yo tengo para abordar la tarea común del equipo pero si hay reservas si hay silencios si yo me cuido mucho de qué es lo que voy a decir no vaya a ser que el equipo me castigue o me reprenda o simplemente me aísle la ausencia de desacuerdos dirán pero cómo es que la ausencia de desacuerdos hace que el equipo no sea productivo porque la ausencia de desacuerdos muchas veces lo que está escondiendo es la voluntad el deseo de llegar a una solución más eficaz más satisfactoria más comprometida por miedo a que el equipo no funcione o el equipo lo vea mal y el conflicto dentro del equipo el conflicto dentro del equipo si no tenemos el camino el medio y ya hemos hablado de ello en otro webinar de cómo abordarlo nos va a llevar inevitablemente a un impas a una situación en la que el equipo no es capaz de realizar la tarea el desempeño y por eso se convierte en un equipo no productivo ¿y cuál es entonces el reto para los líderes de equipo? ¿qué cosas se requieren? seguramente muchas más que para ser un líder de personas porque ahí hay que liderar personas pero que forman una unidad que es separada y diferente de cada uno de los miembros que la forman por lo tanto hay que aprender a compartir información esta cuestión tiene que ver con la confianza sobre la de la que ya hemos hablado yo comparto información incluso aquella que muestra mi vulnerabilidad si estoy convencido de que ese compartir mío no va a ser utilizado por los demás para causarme daño lo cual tiene que ver con la capacidad para confiar en los demás que ya hemos visto suficientemente hay que renunciar a la autoridad entendida como el ordeno y mando hay que renunciar a la autoridad como la única fuente de funcionamiento del equipo porque entonces lo que estaremos será creando una especie de equipo en el que predomina lo colectivo lo colectivizado por la autoridad de un jefe que está realmente impidiendo el desarrollo y restándole moral a los que forman parte del mismo saber cuándo dejar solo al equipo y cuándo intervenir recuerdan que en otro webinar anterior decíamos que una de las tareas del líder cuando abordaba tareas conocidas como adaptativas que significan el cambio en los comportamientos el líder tenía que saber cómo subir la temperatura en algunos casos y cómo bajarla en otros pues esto es cuándo dejar solo el equipo y cuándo intervenir cuando dejamos solo al equipo estamos rebajando la temperatura porque no es necesario subirla más y cuando intervenimos estamos elevando la temperatura porque es necesario elevarla en este momento luego los líderes asumen nuevos roles y los roles que asumen los líderes nuevos tienen mucho que ver con la capacidad que tenemos de conectar con otras personas más allá del rol hemos hablado en otro webinar de la importancia del rol que son las expectativas que los demás ponen en nosotros con respecto a una tarea con respecto a un trabajo en una organización pero cada vez más se habla de que junto con el rol que tenemos tenemos que manifestarnos como la persona que somos y la persona que somos cuando la manifestamos necesariamente tiene que incluir por lo menos algunas de nuestras vulnerabilidades y hemos hablado de la importancia de compartir las vulnerabilidades y por lo tanto esos son los nuevos roles que asumen los líderes tienen mucho que ver con la personalización de su tarea con la participación e intervención también como personas y no solamente como o con el rol que representan gestionar el límite exterior del equipo se acuerdan también que en otro webinar hablábamos de que el directivo el líder tiene que tener un pie en el interior de la empresa del grupo y un pie en el exterior el pie el pie del exterior estaba continuamente oteando el horizonte viendo e intuyendo qué cambios se estaban produciendo en el entorno pero también hacia el interior tienen que tienen que ofrecer la cohesión de que nosotros somos un grupo y este grupo está unido y venga lo que venga de fuera nosotros vamos a seguir unidos y el límite exterior del equipo está formado por aquellas otras personas o grupos u organizaciones que no forman parte de nuestro equipo y con esas el trato la conversación las relaciones tienen que ser muy diferentes de las que son dentro del equipo y facilitar el proceso grupal tiene que ver también con la personalización del rol del directivo o del líder el proceso grupal el proceso de cohesión el proceso de confianza el proceso de de creer en los demás va a tener mucho que ver con esa capacidad de que también nos manifestemos y actuemos como personas además del rol que tengamos asignado la transición del líder de personas al líder de equipo es una transición que puede ser difícil e incluso puede ser dolorosa porque frente al líder que dirige a un grupo de personas pero que no forman un equipo puede dar la sensación de poder y de estatus dentro del equipo seguramente el buen líder tiene que tener la percepción de que pierde poder y pierde estatus porque lo está ganando el equipo en su conjunto sobre la falta de claridad de roles del líder de equipo el líder tiene un rol que es la suma y no solamente la suma sino algo más que el conjunto de los roles de todos los miembros del equipo y clarificar los roles es tarea del líder pero también puede ocurrir que en ese proceso de transición no tenga claridad sobre su propio rol y ya les he dicho en un webinar no en una transparencia anterior que en parte los líderes o los roles de los líderes actuales de equipos tienen que completarse con la personalización con el manifestarse también como ser humano desprovisto de rol para que afloren nuestras preocupaciones nuestras necesidades nuestras vulnerabilidades la preocupación por la seguridad del puesto de trabajo cuando se forma un equipo el equipo termina la tarea y el equipo se disuelve al líder siempre le puede quedar la duda de si ese equipo va a tener un puesto de trabajo seguro o ese puesto de trabajo ha terminado la seguridad del puesto de trabajo en la actualidad es muy relativa les he puesto el ejemplo de los equipos que se forman para producir películas que se disuelven una vez que la película se ha producido pero la seguridad del puesto de trabajo de un líder cinematográfico podría ser el buscar inmediatamente guiones buscar inmediatamente actores actrices buscar inmediatamente elementos para producir otra película y luego otra película y el problema del doble estándar es el problema que ya he citado de la combinación como el rol ya no es suficiente como es necesario también que nos manifestemos como personas y eso nos puede producir conflictos nos puede producir inseguridades que pasará cuando yo a este que le diga que tengo tal defecto tal vulnerabilidad tal necesidad pues ese es el doble estándar que tienen que abordar los líderes que están en transición entre un estilo de liderazgo a personas que no forman equipos y el estilo de liderazgo que es más propio de los equipos vamos a ver los pros y las contras de las decisiones de equipo desde el punto de vista de los pros pues hay muchos más puntos de vista no hace falta que esto aclararlo mucho más más formas de definir más formas de definir el problema tampoco creo que esto necesite mayor aclaración por mi parte lo mismo que tampoco creo que necesite mayor explicación que una capacidad del equipo es que tiene más posibilidades más soluciones o más alternativas y que tiene también más decisiones creativas porque ya hemos dicho que la creatividad y también a ello hemos dedicado otro webinar se alcanza más deprisa y mejor cuando en el equipo hay diversidad de personas y diversidad de roles y luego el compromiso más fuerte con las decisiones porque son decisiones adoptadas por un equipo no por una sola persona esos serían los puntos favorables pero cuáles son las dificultades pues que haya más desacuerdos y menos resolución de problemas más desacuerdos con respecto a una actividad que yo realizo y que tengo un jefe pero que mi relación es solamente con ese jefe y no con otros colegas compañeros de la misma empresa el deseo de consenso de esto ya hemos hablado lo llamamos lo llama en inglés group think es decir el miedo a que el equipo se rompa el miedo a que el equipo salte en pedazos si yo creo que mi opinión si yo creo que mi punto de vista va a suponer esa ruptura y entonces lo que hago es convertirme en colectivo y no querer destacar como diría el evangelio esconder los talentos debajo del celemín y por lo tanto prefiero ponerme de acuerdo en algo en lo que creo que sería mejorable antes de correr el riesgo de que el equipo se rompa o el equipo me expulse del mismo la dominación de una persona cuando hay una dominación de una persona en realidad es que no hay ningún equipo y menos compromiso de las decisiones menos compromiso con las decisiones del grupo puede haber personas que al creer que el grupo ha tomado una decisión tienen ya un menor compromiso personal pero están equivocadas porque para que la tarea se desarrolle y finalice con éxito el compromiso de las personas de los miembros del equipo el compromiso de los jugadores tiene que existir hasta el final ¿Cómo podemos mejorar las decisiones del grupo? Hay un método conocido como el método del abogado del diablo el grupo nombra una persona para que prepare un contraargumento o sea un argumento que va en contra de lo que el grupo ha decidido hasta ese momento que esté lo suficientemente detallado y que abarque lo que para él para ese abogado del diablo es erróneo en la solución preferida por el grupo y por qué no debería adoptarla el objetivo es asegurar una consideración total y objetiva de la solución ya les he dicho que en otro webinar que este método que es aceptable puede tener sus dificultades porque siempre tiene dificultades incluso en equipos cohesionados en equipos donde la confianza es máxima o suficiente que alguien de repente haga de abogado del diablo y empiece a contradecir a criticar a no estar de acuerdo con las decisiones que ha tomado el grupo y teniendo en cuenta esta dificultad un premio Nobel de economía pero que es psicólogo de carrera y de profesión llamado Daniel Kahneman acuñó inventó el procedimiento del que llamaba el post mortem al que también me he referido en otro webinar pero que por si acaso ustedes no le han visto lo repito aquí consiste en que en lugar de que el abogado del diablo hable hoy de los problemas que hoy ha encontrado en el equipo y de cómo abordarlos hoy se pregunte a todo el grupo lo siguiente hemos tomado una decisión esta decisión consisten tal y tal y tal cosa han pasado cinco años y esta decisión fracasó o incluso hizo fracasar a la empresa ¿qué es lo que pasó o lo que ha pasado en este intervalo de cinco años para que una idea que nos pareció brillante a la que llegamos por consenso y por acuerdo bien trabajado cinco años más tarde digo nos ha llevado al fracaso no solamente del equipo sino al de la empresa fíjense que aquí lo que hace Daniel Kahneman es poner el problema en el futuro pasarle a cinco años y decir en estos cinco años esta idea que nos pareció bien resultó que un competidor la copió o la mejoró por tal y tales y tales razones y la nuestra se vino abajo es decir es mucho más fácil hablar de un post-mortem que es una especie de contradicción verbal porque no hablar de un pre-mortem perdón pre-mortem que quiere decir post-mortem en inglés es autopsia y pre-mortem no tiene ningún significado el significado que podemos darle es una autopsia antes de la muerte y este como les digo es un procedimiento que pueden encontrar en internet y que Daniel Kahneman recuerden no sé si he dicho post-mortem alguna vez he querido decir pre-mortem porque post-mortem es autopsia y en este momento no hay que hacer autopsia porque no tenemos muerto la cuestión es que dentro de cinco años tenemos el muerto y que ha pasado para que el muerto de una salud plena de hoy empeore hasta llegar a la muerte otra manera es el brainstorming la tempestad de ideas es una técnica que estimula la creatividad en la que no existen juicios previos y se acepta todo lo que se ponga sobre la mesa no hay críticas de tal manera que nadie se pueda inhibir al poner sobre la mesa ideas por lo tanto a que las ideas fluyan libremente que es lo que se quiere estimular las reglas básicas son no podemos criticar las ideas de los otros hasta que se han puesto sobre la mesa todas las sugerencias hay que compartir hay que aceptar de entrada naturalmente incluso las ideas más descabelladas hay que ofrecer todos los comentarios y sugerencias posibles hay que partir de las sugerencias de los demás para crear las propias es decir yo tomo la sugerencia que ha hecho una parte del equipo o una persona y construyo sobre ella no la destruyo para construir la mía sino que tomo las partes que sin duda serán razonables aceptables para a partir de ahí yo sigo construyendo y todos siguen construyendo de la misma manera que el pre mortem fue un término que adoptó Kahneman y que lo adoptó tomando el concepto de post mortem es decir era el pre mortem era la autopsia anticipada en estos momentos está saliendo otro término que en lugar de brainstorming que es tempestad de ideas lo llaman brain questioning que sería tempestad de preguntas es a mi juicio un procedimiento mucho más moderno mucho más eficaz ya les he hablado muchas veces de la importancia y de la eficacia de las preguntas y he citado a Peter Dacker cuando decía que es peor una buena respuesta a una mala pregunta bueno pues todo esto ahora está los autores más modernos están acuñando el término de brain questioning que sería tempestad de preguntas y como es un tema también muy importante le vamos a dedicar otro webinar les animo pues a que sigan ustedes conectados semanalmente a estos modestos webinars que yo les estoy ofreciendo y en ellos estoy tratando de presentarles todo lo más tradicional y consolidado y también todo lo más moderno y reciente en el management o en la administración o en la gestión de empresas para mejorar las decisiones del grupo del grupo y seguimos con las dos transparencias anteriores se trata de saber cómo liderar una conversación sobre una decisión grupal primero asegurarse de que todos los miembros participan y aportan que nadie se esconde que nadie trata de permanecer en silencio por el proceso conocido como groupthink por miedo a que el grupo se escinda estalle o me expulse a mí distinguir entre presentar ideas que es una fase y luego viene la segunda fase que es la evaluación pero primero dejemos que se presenten todas las ideas no responder a cada participante no personalizar la respuesta sino más bien hacer una respuesta que sirva para todo el grupo yo recuerdo haber estado animando una vez un grupo de trabajo y había dos o tres personas que no participaban nada que estaban totalmente en silencio y yo no quise dirigirme a ellas personalmente porque seguramente tenían sus razones para no participar pero lo que hice fue una reflexión en voz alta para todo el grupo y la reflexión alta fue qué pena que no queráis oír mis ideas cuando tengo algunas que creo que serían muy valiosas inmediatamente alguien del grupo me dijo no, no pues habla cuando quieras y yo contesté no, no era una reflexión que estaba haciendo yo en voz alta esta es una manera de no dirigirme a cada participante ni dominar la conversación y fue muy eficaz porque lo que hago es despertar el interés de esas personas que están en silencio asegurarles que van a tener su oportunidad que deben tener su oportunidad si la quieren y estoy seguro de que la van a querer y dirigir los esfuerzos del grupo hacia la superación de los obstáculos que son superables claro hay obstáculos que no son superables para qué preocuparnos de ellos lo que tenemos que hacer es dirigir los esfuerzos del grupo hacia aquellos que son obstáculos que son superables no sentarse quiere decir no quiero decir no sentarse físicamente lo que sí quiere decir es y recuerden otro webinar que tenemos que de vez en cuando subir al piso superior al balcón y ver lo que está funcionando en el grupo y lo que no está funcionando y luego bajar y seguir en el baile del grupo pero habiendo observado el funcionamiento del grupo en su conjunto y sacando conclusiones y por lo tanto haciendo observaciones de carácter general no respondiendo a cada participante sino hacer manifestaciones del estilo observo que el grupo hace tal y tal cosa nunca observo que tal persona hace tal y tal cosa vamos ahora a ver algunos juegos que se producen en los equipos que van a necesitar seguramente muy poca aclaración por mi parte más allá del texto escrito el juego de la ocupación que consiste en marcar el territorio como los perros lo marcan haciéndose presente continua y recurrentemente esto es lo contrario de que ya hemos dicho de permitir que todos hablen dar la oportunidad para que todos intervengan actuar como el guardián de la información esencial yo tengo información y me la guardo para mí monopolizar relaciones recursos o estatus creo que son conceptos tan claros que cualquier comentario que yo haga en lugar de clarificar lo que puede hacer es oscurecer estos argumentos el juego de la intimidación gruñir chillar mirar por encima del hombro para asustar o amenazar abierta o veladamente el juego del filibustero ¿saben ustedes que el filibusterismo en la vida de los parlamentos en la vida de las asambleas legislativas es tomar la palabra y no dejarla nunca y seguir hablando durante horas y horas para que los demás no tengan la oportunidad de presentar sus puntos de vista por lo tanto el juego del filibustero es esto mismo una excesiva utilización de la habilidad verbal para evitar la acción abrumar o desgastar a quienes plantean objeciones o monopolizar la conversación hasta que se acabe el tiempo es justamente la definición del filibusterismo que en español es un término que se utiliza poco aunque se practique en los parlamentos pero que es un término que se utiliza en inglés el juego del camuflaje crea distracciones enfatizarlo irrelevante para camuflar esconder lo relevante promover ansiedad deliberadamente acerca de las consecuencias acerca de las consecuencias que tendría si hiciéramos tal o tal cosa porque estamos tratando de esconder de camuflar lo que realmente nos interesa el juego de la manipulación de la información que tiene que ver con algún punto que he visto anteriormente retener información ocultarla o deformarla jugar a aparentar que se acepta la estrategia aparentar declarar que se asumen acciones que nunca se materializan yo estoy de acuerdo con el trabajo del equipo pero cuando se trata de la acción de poner en funcionamiento los resultados ahí yo me abstengo ahí yo no participo comprometerse para ganar tiempo es decir yo acepto y me comprometo pero pero solamente de palabra porque lo que quiero es ganar tiempo por mis intereses o por mis necesidades para que el equipo no esté poniendo en práctica la estrategia y el veto silencioso creo que se explica por sí mismo cuando yo no participo cuando yo no hablo cuando no intervengo puedo estar ejerciendo un veto silencioso el muro invisible bloquear los detalles de la ejecución hemos estado de acuerdo en el planteamiento hemos llegado a una conclusión hemos llegado a un conjunto de acciones que tenemos que tomar que abordar pero cuando tenemos que ejecutarla lo bloqueamos crear percepciones negativas de un proyecto y hacer que avanzar sea muy pero que muy difícil porque hay alguien que está empeñado en construir un muro invisible y el juego de la exclusión excluir a alguien de un grupo de forma sutil o manifiesta a lo mejor la exclusión manifiesta es menos frecuente pero es muy frecuente la sutil la que no se manifiesta abiertamente pero que tiene una eficacia destructiva tremenda calificar a una persona como no perteneciente al grupo es un outsider una cosa es que una persona que no pertenezca al grupo pongamos los límites de que esta persona no pertenece al grupo y otra muy diferente es que una persona que si pertenece al grupo la califiquemos como no miembro del grupo que es equivalente a no practicar el reconocimiento social el juego de las alianzas de poder utilizar las relaciones para activar juegos territoriales en otros lugares de la empresa es decir como yo estoy relacionado aunque soy miembro de este equipo con otras personas utilizo las relaciones que tengo con otras personas para activar estos mismos juegos territoriales en otros lugares de la empresa citar nombres como medio de delimitar el territorio yo conozco a fulanito de tal fulanito de tal me apoya y por lo tanto estoy delimitando el territorio y estoy utilizando mis relaciones como amenaza para los demás el juego de la descalificación bueno muchos otros aspectos anteriores también son descalificaciones pero a veces son más sutiles están más encubiertas pero a veces hay críticas personales para rebajar a otros o cuando creamos dudas sobre la competencia o la credibilidad de otros o cuando utilizamos generalizaciones para hacer connotaciones negativas de un grupo es que el grupo siempre hace esto el se siempre puede ser muy negativo porque puede ser que lo haya hecho una sola vez alguien o un grupo y estamos hablando de un siempre que lo que hace es descalificar y con eso damos por terminado el webinar de hoy esperando que les haya gustado y que que eh Gracias.